Dona María, ¿cómo has vivido estas primeras 48 horas en libertad después de 605 días en la cárcel? Son emociones contradictorias. Por un lado, el desgarramiento de ser expulsada forzosamente, desterrada. Y es ilegal el despierro. El legal es inconstitucional, no se puede desterrar a un nacional de Nicaragua. Y por otro lado, la libertad. Pero libertad aquí, gracias al gobierno del pueblo de los Estados Unidos, pero nosotros tenemos el derecho de ser libres de Nicaragua. Ese es mi punto. Es decir, la manera de conciliar esas emociones es que podamos ser libres de Nicaragua. Pero yo entiendo que Ortega tuvo miedo de que fuésemos libres de Nicaragua. ¿Cómo he tenido miedo a la libertad? A la libertad de ciudadanos, a los derechos ciudadanos, a la impresión de las personas y los grupos. Porque en última instancia lo que Ortega muestra es miedo. La última noticia es que están borrando los registros de partidas de nacimiento de los presos políticos desterrados. Eso me va a dar la oportunidad de cambiarme la edad. Estoy muy alegre. Pero yo, francamente, no reconozco ningún papel que me trate de quitar la nacionalidad. Yo nací en Nicaragua, de padres nicaragüenses. No hay ninguna reforma de la Constitución que diga que nos pueden quitar la nacionalidad. A los nacidos de Nicaragua, yo no reconozco a los Ortega muridos, ningún poder para hacer eso. ¿Qué es el régimen de aislamiento, el confinamiento solitario en el que vos fuiste recluida durante estos 605 días? Bueno, todo el régimen del chipote es un régimen de privaciones totales. No tenés derecho a nada. Excepto comer, resolver necesidades fisiológicas, hacer ejercicio y conversar con tu compañero de celda. En el caso de las mujeres que estuvimos aisladas, no teníamos compañero de celda. Entonces, eso nos condenaba al silencio total durante todo el tiempo. Solo podíamos hablar con los oficiales de policía que llevaban la comida, o que pasaban el agua, o llevaban las medicinas. Y la prohibición total a todo el resto de que hubiese intercambio entre celda, lo cual es prohibido. Es decir, ahí toda actividad humana de socialización, lectura, escritura, cualquier tipo de actividad social o recreativa está totalmente prohibida. Prohibido ver a los hijos y a las hijas, a todos. Prohibido conversar entre celda. Prohibido abrir el pasillo como en la modelo. Y en el caso de las mujeres, que se ensañaron por completo. ¿Por qué? Es un odio especial que yo no termino de entender. ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de ese odio? Pues yo, al final, llevo siempre a la conclusión, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nos temen. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué querían? Que nos enloqueciéramos. Que nos matáramos. Que nos fracturáramos emocionalmente. Que nos fracturáramos psicológicamente. Que saliéramos de ahí totalmente de tatarata. Pero no lograron nada de eso. Y el peor de los casos, que fue Tamara, que estaba en una cárcel cerrada, empernada, con láminas, cerrada con láminas metálicas. Solo veía la mano al que le servía la comida. Y es un caso totalmente extremo. ¿Verdad? Y amenazados los vecinos de celda de no decirles ni buenos días. Ni buenos días. ¿Verdad? Eso es pena de pasar, pues, a los casos. Digamos, uno de los castigos más habituales, pues, en ese régimen de detenido. Pero sí, es un régimen de detenido. Es decir, estamos hablando de celdas totalmente oscuras. Completamente oscuras. ¿Celdas? ¿No había luz? No había luz. Se abogía a cinco metros de altura. Sentaba por un cuadro de un metro cuadrado. O sea, no se veía las palmas de la mano. Y las luces del pasillo, que eran escasísimas, que estaban a ocho metros de altura. Entonces, aún se quería leer la gran lectura que teníamos. No eran las etiquetas de las bebidas. No las podía leer, aunque te arrimaras a los barrotes de la celda. Los psiquiatras, clínicos y expertos que iban entrevistados, conocedores de sistemas carcelarios, dicen que eso es tortura. Pero, absolutamente, yo se los dije claros y claros y claros. A todos los interrogadores, que es el segmento de la policía de auxilio judicial, que es la policía política del régimen. Gente que se sienten, digamos, con lealtades al partido orteguista y a los Ortega Murillo, y que consideran un delito horrible ser de un ONG, participar en un curso de capacitación. Esas eran las preguntas que me decían a mí. Dirigió la conferencia episcopal la rebelión del 2018. O sea, la policía política. Yo se los decía a ellos, este es un régimen de tortura. Porque, mire, usted dijo que había tortura. Claro, tortura psicológica, tortura emocional. No era tortura física. Por lo menos con nosotros. Aunque tienen acusaciones de tortura física. Tienen acusaciones de violación que no han despejado, que no han querido investigar. Y yo se lo dije al director de auxilio judicial, al comisionado general Pérez Oliva. Porque me dice, todas esas acusaciones son falsas. Presente en las evidencias, comisionado general Liva. Llame a la CIDAH, invítelo a que vengan a investigar. Eso es muy sencillo. Lo que dicen los médicos es que esa tortura, que algunos llaman tortura blanca, deja daños severos físicos, emocionales, secuelas. Entonces, ¿cómo te impactó a vos? Yo siento que tengo bastantes defensas. Tal vez por el tipo de vida que llevé yo más joven. La clandestinidad y eso. Pero, por ejemplo, ya hacía tres horas de ejercicio diario. Terminé lesionándome los pies. Y además llegué a caminar a 8 kilómetros. Tenía 80 vueltas a la celda por kilómetro. Entonces me lesionaba los pies, me volvía a lesionar los dedos, volvía a las rodillas. Pero tenía que hacer esas tres horas para vencer la mañana y mantenerme sana. Yo dormía bien. Yo duermo bien en cualquier parte. No me importa si hacen bulla, si gritan, si cantan, si se relilla. No es mi problema. Yo me duermo. Yo no tengo problema de trastornos digestivos, excepto el reflujo, que es una crisis de reflujo brutal que iba a quedarme prácticamente afónica. Al grado que me tuvieron que autorizar miel, porque los médicos me habían dado premisona y no funcionaba. Y entonces, para tratar de que con miel se me desinflamara, volviera a restablecer un poco la hoja. Y le he restablecido bastante. Pero te voy a decir, yo tengo en mi cabeza la lista de todos los trastornos que había en mi galería, que era la galería de los hombros. Trastornos de sueño. Gente que no podía dormirse. Que se despertaba a las tres de la mañana. A pensar, a llorar, a rezar, a sufrir. Gente a la que se le olvidaron los nombres de sus hijos. Que pasaron año y medio sin verlo. Trastornos digestivos. Trastornos de alimentación. Problemas de piel. ¿Verdad? Problemas de sol, de pigmentación. Trastornos de ansiedad. Depresión. Es decir, angustia. Alergias. Migrañas. Siáticas. Una lista enorme. De problema. Y todavía está por verse las consecuencias posteriores. Y cómo cada uno de nosotros puede restablecerse y sanarse. ¿Cómo enfrentaste vos el aislamiento? La penumbra para mí fue espantosa. Yo soy una persona de luz. Mi energía depende del sol. Entonces, esa oscuridad era insoportable. Siempre fue insoportable. Siempre fue insoportable. Y para darte una idea, pues, yo llegaba del patio del sol. Y para poder entrar al lino de oro, tenía que esperar 20 minutos. Para verlo, no lo podía ver. Ya me di varias veces contra la pared, porque no veía la pared de la oscuridad. Hasta que 20 minutos se te acostumbra la vista y ves algo. Pero esa oscuridad me causó a mí, y todavía tengo, yo tengo trastornos de equilibrio. Entonces, yo voy caminando en una línea y me voy cruzando para un lado y para otro. Y los oficiales a veces me decían, tú eras caminado por la línea recta, por el centro. Yo les decía, mire oficial, si usted logra que yo camine por esa línea, yo le voy a dar un premio. Porque no logro caminar por una línea recta. Y a lo mejor iban boleando para acá, no iban boleando para allá. Hace una semana me tropecé con una silla que no vi. Simplemente no la vi. ¿Verdad? Y yo, pues, tengo que andar con cuidado, porque ahí voy con trastornos de equilibrio. La mayoría tenía mareos permanentes y tomaba medicación para mareos por el problema de la oscuridad. Se va transformando el funcionamiento de otro organismo. Y yo le he preguntado a uno de los médicos, mire, doctor, hay alguna investigación, pues, sobre toda esta lista de trastornos. Y francamente, no sé, me dice, no vemos nada en la facultad de medicina. Pero eso es tortura. Y es deliberada. No es cierto que no saben. Es deliberada. Yo por eso se lo dije, investigador tras investigador. Estos son los problemas que ustedes están causando. No me van a decir que es que no saben. Yo he hablado con algunos expresos que estuvieron temporalmente en confinamiento solitario. Alguien dice, estuve tres días y me estaba volviendo loco. Vos estuviste 605 días. Sí, pero, ¿qué te digo? La mañana yo la lograba encer con ejercicio. Tres horas de ejercicio. Me iba a bañar y esperaba el almuerzo. Pero la tarde era terrible. Y yo la describo esos episodios más difíciles como el purgatorio. que es como un sitio donde van pasando cosas, ¿verdad? Y dolores, problemas, escenas de tu vida, escenas de otra cosa, escenas de la vida de otro. Hubo un día en que llegó a mi cabeza, unos versos, pero llegó a mi cabeza solito, ¿no? Que dicen, vivo sin vivir en mí, que muero. Porque no muero. Yo me sentí tan profundamente identificada con esa mujer en aquella silla pelada, que no la dejaban leer, que no la dejaban escribir, ¿verdad? En hacer locura. Y yo creo que por primera vez entendí esa frase tan terrible, vivo sin vivir en mí. Así me sentí a Dios. En junio de 2021, cuando la policía allá en tu casa te captura con Ana Margarita, ¿podían haber ustedes evitado esa detención? ¿Podían haber pedido de la casa? Sí, porque nos habían advertido. Varia gente nos advertieron con tiempo suficiente. Y cada una tomó su decisión por separado y fue, no vamos a huir, no nos va a obligar a irnos del país y no nos va a obligar a irnos aquí en destino. Si no quiere presa, que no tenga presa. Y así fue. Y justo que estábamos sentados en nuestra mecedora, comiéndome una galleta y hubo un despliegue enorme de gente armada con arca, botando puertas, ¿verdad? Un despliegue en posiciones de combate. No sé a quién creían que iban a capturar, tal vez a Chapo Humán, no sé a quién creían. Pero cuando en el juicio preguntaron por los hallazgos del allanamiento, la oficial que había conducido el hallazgo, dijo que no habían hallado evidencias de nada. Pero se llevaron, Carlos, hasta los discos de música. Entonces yo le pregunté a uno de los interrogadores, mire, teniente, explíqueme, ¿qué tiene que ver Pedro Infante en esta historia? Porque se trajeron los discos hasta de Pedro Infante. Es decir, que estoy diciendo el uso desproporcionado, abusivo, de la fuerza policial en el allanamiento que hicieron en la casa de nosotros. Para no hallar nada, porque no había nada. Y que iban a hallar, porque creían que iban a hallar. Si lo que estábamos, era nosotros, estaba, como me decía, ahora, esperándolo. Porque a las 6 de la mañana se había parqueado la camioneta de la policía y yo la vi. Y otro lugar, porque no había salido. Pero no nos iban a obligar a correr fuera del país. ¿Esperabas que la cárcel sería un paso temporal? Yo siempre creo que las cárceles a presos políticos son temporales, porque son insostenibles. Son insostenibles. Nadie, ningún régimen ha podido soportar tener en la cárcel a presos políticos, porque siempre explotan. Son unos sacos de cachos que cada vez son más pesados, cada vez más incómodos, cada vez más problemáticos. Y eso le pasó a Ortega. Él jugó a hacer una lucha de resistencia. ¿Quién aguanta más? ¿Esos que están adentro? Esa mujer a la que tengo aislada, o yo. Y el jugo va a creer, yo voy a aguantar más. ¿Cuánto más? Aguantamos más nosotros. Los que están enloquecidos son ejidos. Están enloquecidos de odio. Enloquecidos por la ambición de poder, destruyendo el país, forzando a un éxodo masivo de nicaragüenses. Y no nos logró obligar. Es más, Carlos, no logró que ninguna de las personas presas le pidiera clemencia a cambio de pasarse a la fila del rey. ¿Qué clase de fracaso? Es un fracaso total. O sea, Ortega perdió esa partida que él había comenzado creyendo que le iba a funcionar. El juego de los rehenes. Este domingo cumple un año de muerto. Don Hugo Torres en la cárcel. ¿Cómo conociste la crisis de Hugo Torres y su muerte? Él estaba en esa misma galería, en la celda 6. Estaba en la celda 1. Una noche, él venía teniendo un dolorcito. Era bien sano. Solo tomaba vitamina, hacía ejercicio. Y además vivía con mucho optimismo la situación, ¿verdad? Y esa noche, como les dije, me dio un gran ruido y me desperté. Y vi movimiento alrededor de la celda 6. Y luego vi a un oficial joven que es alto, recio, que traía en los brazos a alguien. Era un juego. Pero Hugo venía completamente inconsciente. Con uno de los brazos, el brazo izquierdo, completamente caído, la cabeza caída. Totalmente inconsciente. A mí eso me causó un impacto terrible. Y me quedé esperando hasta que lo regresaran de la clínica. Como la adoro, regresó de la clínica caminando muy despacito y el oficial ayudándolo. Y a partir de ahí, le llevaron una silla, después le llevaron una silla de ruedas el otro día. Dijeron que había sido causado eso por un medicamento, que le había hecho daño. Y entonces comenzó el calvario de la falta de atención. Porque la norma ahí es, si atendemos bien de salud, hasta que le hace explotar. En el caso de uno de los presos que pasó un año y medio, quejándose de un malestar en la próstata. Hasta hace como dos semanas. Entonces Hugo, a partir de ahí se deterioró, se deterioró una semana. La situación estaba grave, ya era de cierre. Y ya nos mandaron a hacer exámenes a todos. Era de glicemia, anemia. Y un día, unos días después, llegó la ambulancia, se lo llevó. Y lo mantuvieron preso en el hospital, la policía. Y murió preso. Te voy a decir, eso es la evidencia más terrible del odio desnaturalizado de Daniel Ortega. Porque un doctor le había arriesgado su vida para sacarlo de la cárcel. Y hubiera dejado ir a morir a su casa, con sus hijos, con su familia. Pero que se muriera ahí, preso, custodiado permanentemente, sin acceso libre de los hijos. Pero, como voy a decir, es un objeto absolutamente inhumano. Yo, pues, tengo un duelo tremendo por Hugo, en realidad. Y tal vez solo lo resuelva hasta que esté frente a su tumba, papá. Es el punto que uno tiene que al final enfrentar. Tu único contacto con otra persona, tu única oportunidad de hablar o de escuchar, que eran los interrogatorios. Ah, sí, lo entero. Esos interrogatorios que buscaban, que querían los interrogadores. Los interrogadores querían saber. ¿Quién encabezó la rebelión del 2018? Con la peregrina conclusión de que la cabeza había sido la conferencia episcopal. Los Estados Unidos, y que los artífices y los brazos y piernas habían sido las organizaciones no gubernamentales, los que daban cursos de capacitación, los medios de comunicación, los partidos políticos, el movimiento de mujeres, el movimiento de jóvenes, el movimiento campesino. Y el otro gran mano que estaba sobre todo esto era UNAMOS. Entonces, entre los Estados Unidos, la conferencia episcopal y UNAMOS, se había montado toda esa gran trama conspirativa y antesca, y se había organizado todo eso. Acá, está convencido. Y yo les dije siempre, ustedes me compraron el cuento a Daniel Ortega. Si Daniel Ortega dice eso por política. Dice, ¿por qué tiene que decir algo? Pero, ¿por qué le compran ese cuento? ¿Y dónde han sacado ustedes que los cursos de capacitación desatan insurrecciones cívicas? Porque la grande pregunta era, ¿cuántos cursos de capacitación? ¿Dónde ha dado cursos de capacitación? ¿Verdad? ¿Cuánto le pagan los medios de comunicación por dar entrevistas? ¿Cómo se consigue usted las entrevistas con los medios de comunicación internacionales? ¿Cuándo los llama? ¿Qué condición le pone? ¿Ha recibido dinero de los Estados Unidos? ¿Ha hablado con agentes de la CIA? O sea, vuelve con una historia. Son unos investigadores de una policía política con una ficción gigantesca en la cabeza. Y ellos creen que eso sucedió. O sea, y entonces, claro, a la hora de plantear las pruebas en los juicios, no tienen nada. Tienen que inventar. Entonces ahí le hicieron un juicio a uno de los que estaba ahí en la galería. Hace unos días, y como no tenía cuenta de Twitter, le crearon una. Y como no había tuiteado porque no tenía cuenta de Twitter, tuitearon mientras él estaba preso en el chipote. Y como era demasiado elaborado, tuitearon, copiaron un Twitter de la cristiana y le cambiaron el encabezado. Y con esa prueba, ¡pangán! Ocho años preso. En ese simulacro de juicio que te hicieron a vos, ¿tuviste la oportunidad de hablar? Así vale, al final. Yo dije dos cosas. Me están acusando de pedir sanciones contra el Estado de Nicaragua. Yo no he pedido sanciones contra el Estado de Nicaragua. Pedí sanciones contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y que no me digan a mí que Daniel Ortega estaba en Nicaragua. Porque si Daniel Ortega va manejando un carro en la calle y choca, ¿choca el Estado de Nicaragua o choca a Daniel Ortega? Le quitan la licencia de conducir al Estado de Nicaragua o a Daniel Ortega. ¿Los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo son hijos del Estado de Nicaragua o hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Entonces, el Estado de Nicaragua es una cosa distinta. Yo he pedido sanciones contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por supuesto. Primera. Segunda. Ustedes tendrían que tener en el banquillo de los acusados a los cuales me cruzaron de menos cabo del Estado de Nicaragua. Tendrían que tener en el partido de los acusados a Daniel Ortega y Rosario Murillo que han destruido las instituciones, desnaturalizado el sistema judicial, convertido a la policía en instrumentos de represión, usado el Consejo Supremo Electoral para robarse elecciones. Ellos son los culpables. Acúsenlo. Por eso me decía el juez, porque el juez fue bien amplio. Me dejó hablar. Así bien amplio y me dejó hablar con el abogado. Amplio el tiempo. Dos minutos. ¿Qué tal? La abogada me dio. Me dio a su natal, usted también. Mucho gusto. Plan a sentarse. Y la última, primera y última vez que viste a tu abogada. Yo te digo, esos jueces dan pesar. La fiscalía es pesar. Y la policía política que presenta evidencia falsa. En mis juicios y en todos los juicios. Puedes decir que los presos políticos aguantaron más que Ortega, pero ¿por qué los excarcela ahora, en este momento? Mucha gente se hace esa pregunta. Pudo haber soltado una parte, lo soltó a todos. Bueno, lo destierró a todos también. Ortega ya resolvió un par de cosas que quería. Se quería robar las elecciones presidenciales y se quería robar las elecciones municipales. Eso ya lo tenía resuelto. Se va a robar las elecciones regionales en la primera semana de marzo, pero eso ya está conmigo. O sea, él ya tenía resuelto este asunto. Por otro lado, el nivel de erosión interna es grande. Él no ha restablecido hegemonía, no ha tenido con quién pactar. Su relación con la iglesia ha empeorado dramáticamente. Y, una cosa más, la crisis de su sostén de poder es grande. Dentro del Frente Sandinista, en la policía misma, los malos policiales, en el sistema policial. Allí está preso ahora en la cárcel el jefe de la policía, el comisionado. Marenco. Y dicen que está preso Domínguez, el jefe de la represión de León, el que capturó a José Palé. Ese ha circulado. Ha circulado. En la cárcel no está. Dicen que ha habido una cárcel especial. Estaban diciendo aquí los presos que habilitaron rápidamente en la modelo. Era una de esas cárceles cerradas donde podía estar que estén. Pero, Marenco, confirmado. Cae el jefe de la inteligencia. Ortega nombra a Horacio Rocha desde fuera. Eso es lo que quiere decir que no tiene confianza en los mandos policiales. Limpiamente. Sin más especulación. Si vos nombras a alguien de afuera y no nombras desde adentro, quiere decir que tu desconfianza sobre los mandos policiales es total. Entonces, las purgas van a avanzar y el intento de limpieza de cara va a avanzar. Sistema judicial donde explotó lo del Albalú. Y pues, aquí terminaron tres presos. Daño colaterales. ¿Verdad? Querían tener presa al Albalú. Entonces echaron preso a su entorno. Ahí están. Y luego, en el Frente Sandilista, que su crisis ha esplorado. Pues, me decían que hasta expulsaron a Carlos Fonse Caterán. Que ya, pues, se hayan metido a la expulsión de lo que ellos habían manejado como símbolo. Entonces, herido a Carlos Fonse de Camador, bastante. Es una erosión grande. Y bueno, las contradicciones entre Daniel y Rosario, pues, han sido públicas, televisadas, para decirlo más, de manera más precisa. Pero uno está pidiendo que reformen la Constitución para que se incluya la figura de la copresidenta. Eso debe ser una negociación con Rosario. Y si negocio eso, es por algo. Porque se ha debilitado esa correlación de fuerzas entre Daniel y Rosario. Evidentemente, él se ha debilitado al grado que tiene que negociar esa concesión. ¿Verdad? Porque eso no es una concesión a ella. No es necesario si es vicepresidenta. Simplemente le da todos los poderes como los ha tenido y ya está. Pero ella quiere la banda. Y Ortega hace esa concesión. ¿Por qué él hace? Se siente débil en esa correlación de fuerzas. ¿Qué está sacando de esa negociación? Y sale diciendo de que Rosario es la deliciativa de liderar presos políticos. Eso es una de dos. O la quiere quemar con la base social. ¿Verdad? O porque da esa aplicación. Porque no necesitaría. Simplemente podría decir. Decidimos. ¿Verdad? Liberar presos políticos por esto y esto. Aquí está la que... Aquí está la de la iniciativa. El día que ustedes son liberados y desterrados, cuando Ortega da todas esas explicaciones, dice que Mons. Rolando Álvarez no quiso aceptar el destierro y, bueno, lo ataca, lo insulta, adelanta el juicio que estaba programado para el próximo miércoles y ya lo condenaron en un juicio expreso a 26 años de cárcel. ¿Qué impacto tiene esa condena a Mons. Rolando Álvarez? Pues, yo francamente veo que hay un proceso de enloquecimiento continuado que empiega cada día. Es decir, ¿qué pretende Daniel sacar de la condena del obispo Álvarez? O sea, ¿cree que lo va a quebrar? ¿Que lo va a quebrar? ¿Que lo va a doblegar? No lo va a doblegar. ¿Qué va a hacer que se arrodille? No se va a arrodillar. ¿Que Álvarez le va a suplicar salir de ahí? No lo va a hacer. Ese es un huevo que Ortega ya perdió. Es cuestión de tiempo. Y que además le va a explotar. Porque Rolando Álvarez no es un obispo delincuente, no es un obispo que está metido con los narcos, es un obispo vinculado a su gente, un obispo pastor, un obispo con una voz fuerte, con un liderazgo fuerte. Ahí no hay enredo, es un preso político. Y ese preso político les va explotar otra vez en la cara. Algunos exfuncionarios públicos que nosotros entrevistamos y que recientemente renunciaron sin presentar su renuncia, se fueron del gobierno, han solicitado a silo en el exterior, y cuando se les pregunta, ¿cómo tomaste esa decisión? Dicen, bueno, en parte por la persecución política contra el obispo Álvarez y contra la Iglesia Católica y por la vigilancia en las parroquias. Sí, pero además, Carlos, los funcionarios públicos saben que en cualquier momento van por ellos. Personalmente. Y cada uno de ellos se dice, bueno, ¿y qué no me va a tocar? Y espero o no espero a que me toque. Mejor no. Mejor que sapo. Y César Juan Callao hizo una crisis en el aparato poder. Son los procesos de descomposición profundo del aparato poder del norte del morido. Y por otro lado, pues ellos no lograron que a nivel internacional se olvidaran de Nicaragua. No pudieron tener un manto de silencio, así que perdieron el cerrado. No había remedio. Y frente a dos opciones graves, la suspensión del CAFTA y la cancelación del número SWIFT de Nicaragua que tiene que ver con el funcionamiento de la banca para transacciones internacionales. Eso es demolido. No, la urgencia está haciendo algo que los cubanos ya han hecho antes, excusar presos políticos, desterrar, y en este caso está desterrando a todo el liderazgo político nacional, político, cívico, fuera del país. ¿Se puede liderar un cambio desde fuera del país? Lo que pasa es que ahora ya no hay fuera los mecanismos de comunicación modernos. Ese es el error. Ya no existe ese fuera del país. Yo puedo estar en Matagalpa o aquí y puedo comunicarme igual con todo el mundo. Eso es el mecanismo que ya no puede controlar usted. Esa ha sido la desesperación por el control de las redes sociales, por el control de los medios de comunicación digitales, por el control de Internet. Es decir, eso es lo que los descontrola completamente, que no puede establecer el silencio que se estableció en Cuba. En Cuba se estableció un silencio, se silenció completamente sobre el lado oficial, pero no hemos podido establecer esa silencio. Completamente. Completamente. No hay siquiera procesiones. Completamente. Pero los ríos tienen dos tipos de corriente. A veces corren las aguas subterráneas y hay un poquito en el que ameren en la superficie. Esa es agua subterránea que están corriendo y van a envergar en la superficie en algún punto. Yo creo que ese punto está muy cerca. ¿Verdad? Porque ellos se encargan de tratar de poner dique a lo que no se les puede poner dique. No hay manera de frenar jamás la lucha de los pueblos por sus libertades. Nunca se ha podido frenar. Nadie ha podido hacerlo. Lo pueden tratar, lo pueden esperar otro ratito. Pero ellos no tienen tiempo tampoco. Ni coyuntura, ni condiciones, ni contexto nacional, ni nacional. Porque ni siquiera tiene cualquier cara adentro. No pueden ir a secundar. Entonces, bueno, yo digo, tienen la oportunidad de hacer otra cosa. Todavía tienen la oportunidad de hacer otra cosa. Todavía la pueden pensar. vamos a ver qué deciden. Pero la decisión que tomaron con el Luis Pue Álvarez pareciera que no quieren tomar otro camino. Pero bueno, lo digo, lo de Álvarez les va a explotar y les va a dar a otro. Enormemente no hay salvación de ellos. ¿Cómo en el futuro después de estas primeras 48 horas? Yo veo donde siempre, donde siempre, pues. Yo quiero estar siempre de frente, de cara a mi caramón, de cara a la reconciliación de nuestras libertades y de nuestros derechos. Eso es esencial no poder agradarle en el acuerdo de eso. Entonces, el resto y aún las condiciones operativas no las tengo claras todo el día no tengo mi idea no sé porque yo destierro el complío de qué vivir de qué entenderse dónde vivir con establecerse como restablecer un poco la vida estabilizar también las condiciones post cárceles sanar físicamente mentalmente emocionalmente y no seguir ¿verdad? Entonces, todas esas decisiones tengo que tomarlas pero quiero tomar una semana unos diez días para darle varias puertas platicarlas y ver qué es lo mejor para varias opciones pues los españoles han ofrecido la ciudadanía española y yo creo que hay varios expensos que podrían optar agradezco mucho al gobierno de España al pueblo español esa decisión yo creo que va a ser muy útil para una parte de ellos que no habla inglés que no tiene condiciones y que pudiera encontrar trabajo rápidamente esta red de si le puede llamar así o esta comunidad de presos políticos tan diversa donde había gente de diferentes orígenes políticos económicos sociales todos víctimas de este acto de crueldad y de represión tienen digamos una identidad de cada futuro cada quien va a buscar su camino ahorita cada quien está buscando cómo tirar alca en algún lado pero todos estamos estableciendo nuestros contactos tratando de saber cómo nos vamos a mantener vinculados para en el futuro próximo restablecer una relación que tiene que ver de cara a Nicaragua porque todo el mundo quiere seguir haciendo algo la gran ventaja es que Daniel Ortega nos enseñó una cosa muy importante en esa cárcel y es que nosotros teníamos cosas más importantes en común que las diferencias que tenían entramos con más diferencias y salimos con cosas esenciales en común porque nos colocó ahí porque nos vio como iguales y ese o interesante esa mirada interesante si somos iguales en la aspiración de la lucha por la democracia aunque seamos distintos en un montón de cosas más y eso creo yo que ha creado mucha tolerancia mucho sentimiento de unidad ¿verdad? mucha conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para contribuir a la unidad de todos los sectores en el país para recuperar nuestras libertades y derechos con tolerancia con apoyo mutuo ¿verdad? con solidaridad entre nosotros eso pues yo tengo que agradecerlo para el aprendizaje carcelario y que haya durado suficiente tiempo para salir persuadido de eso importantísimo se le volvió como un boomerang a Otega gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad